no tiene que decir nada a la gente a pie de interés entonces tú acepta que lo robaste ¿sí o no? ¿y por qué lo hiciste Chor? ¿y eso es lo que tiene que decir? ¿qué te llevó a eso? ¿te sientes arrepentido de haberlo hecho Chor? claro no, yo le agradezco a ellos a mi esposa porque también ellos están haciendo su trabajo ¿sabes? su trabajo no, pues yo me puedo quitar por eso no, pues su trabajo ¿tú estás en disposición de colaborar con ellos? para que se llame apareciendo más motor estamos colaborando ¿qué fue lo que te llevó panito? el motor mío, un besito ¿cuándo te lo llevó? el día 10 de diciembre ¿qué tipo de motor te llevó? un Z3150 ¿lo has identificado el ladrón? ¿eh? ¿lobraste identificar? ¡vergo ahí! ¿cómo fue que sucedió ese manito? no, que yo llegué a las 3 de la mañana a mi casa y lo tranqué, no todo, lo tranqué que me levanté a las 11 de la mañana con problemas ya el motor no estaba ya ¿y qué llevó? ¿qué tú lo pides ya? no a la seguridad la justicia quisiera hacer a yo con él no, no que no me están presa la justicia quisiera yo con él ¿en cuánto está valorado? romper el sabor que me rompía ¿en cuánto está valorado tu motor? en 65 mil pesos ¿qué color? negro ¿dónde fue? Sanchiágui, la calle Bocchigo LEC bouncing elこれで ¿la gente está valorado tu motor? prefirla ¿qué ¿qué